A pesar de las gélidas temperaturas, los vecinos del barrio San Pablo no hicieron pereza, se calzaron las zapatillas el pasado sábado con una misión. Pues porque queremos ayudar a la iglesia para reformarla y todo eso. El objetivo de la carrera es ayudar a la parroquia y que esto vaya para arriba, y es que el barrio vaya para arriba. Cuarta edición de la carrera popular Don Bosco, patrón de los jóvenes en el barrio San Pablo. Esperemos no quedar los últimos, porque aquí hay mucho nivel, la verdad, que he visto unos cuantos por ahí. Una tradición que se va consolidando ya en el barrio. Hubo carrera infantil con un recorrido de aproximadamente un kilómetro para pequeños grandes atletas y también carrera general de cuatro kilómetros para adultos. Es solo una vuelta, pero larga. He quedado cansado y me ha costado mucho. Una manera de hacer barrio y parroquia. El dorsal solidario para niños era de dos euros, el dorsal de los adultos era cinco euros solidarios, colaborando para hacer esos proyectos solidarios de la parroquia de San Pablo. En la carrera también hubo un ágape y se sorteó un jamón.